Duérmete, corazón Que te vigila, mi amor Así cantabas, padre, acunando mi niñez Y hoy florece al evocarte tu canción que no olvidé No supiste de cansancio, de pesares y dolor Para ofrendar a tus hijos el milagro de tu amor Madre Es tu hijo el que hoy te canta y llora en su corazón Sabiendo que sufre tu alma y es parte de su dolor En mis largas noches tristes, aunque sé que no vendrás Para tenerte a mi lado, rezo tu nombre mamá Duérmete, corazón Que te vigila Mi amor No supiste de cansancio, de pesares y dolor No supiste de cansancio, de pesares y dolor